Porque cambia tu apariencia al igual que el camaleón Ya tu envidia está causándote que sufras depresión Yo te noto en la cara con mucha preocupación Cuando ves que estoy sonando junto a este microfón Porque cambia tu apariencia al igual que el camaleón Ya tu envidia está causándote que sufras depresión